Hola, soy el Castillo, soy técnico agrónomo titulado y bueno, me sorprende la radiación que hay en este campo, ¿no? Yo he trabajado en un fondo ahí en Morrofón, nunca había usado el NRV35, pero me sorprende y su reacción por aquello tenemos un buen brotamiento, no tenemos nematos en las raíces y como vemos la brotación está muy buena, lo cual nos quiere decir que vamos a tener una buena reacción y producción, eso es lo que se requiere. Aquí no hemos usado ningún tipo de enraizador, bueno, recomiendo este producto como es el NRV35, que como ustedes podrán ver es un producto muy factible, muy accesible a la planta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.